Bandera Verde, inicio de competencia. Basta, es hora de recordar. Ella es única en vestido, no hay nadie igual. Barbie es tu nombre, tu reinado es total. All the crowd you girls will come back, my ass in line, and somebody. Always freakin' extra vks, no extra minutes you're right. Everything's all with extra stuff, extra fancy extra vks. They're in trouble. Barbie, come down. We got the looks, now we see my big hooks, like a better law at this time. Just in the muscles, bring the coke right for a little bit to slay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!